¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Primer round! Los golpes bajos, obedezcan mis órdenes, cumplan con el reglamento, se saludan a su rincón y esperan la campana. Bueno. Segundo, Chapuera. ¡Primer round! Comenzó. Campanazo y ya tenemos acción. Bueno. Combate pactado a cuatro vueltas. Un buen pro. Según nos confirma nuestro productor Agustín Mauro. Un buen ataque. El duelo entre el invicto Kevin Acuña, que es el que viste pantalón marrón. Un buen boleado. Enfrentando a Gastón Colnago, el representante de Morón. Bien. Con los castaños en el rincón, son seis vueltas nomás. Toma nota Germán Risco, entonces. Serán seis giros. Para ver al invicto el pupilo de Mario Tedesco. Que parte como favorito, ¿no? Pero vamos a ver, ante otro invicto como Colnago, que salió a cambiar golpes. Muy bueno. La plantean allí en la media y en la corta. Observen. En zona de ejecución, buen inicio de combate. Mucho gancho abajo. Y lindo ascendente por parte de Colnago. Colnago, que ha salido con mucho entusiasmo a medirse con quien fuera una de las promesas en la temporada 2022. Kevin Acuña realizó seis combates en la temporada pasada. Cross de derecha. De los ocho que tiene, ¿no? Cross de izquierda. Debutó en 2021 venciendo por puntos a Héctor Cabrera. Genial. En aquella cartelera donde Juan Leal le ganó a Diego Chávez. Allí puso primera Kevin Acuña. Atención que Colnago contra las cuerdas. Muy buena combinación, ¿eh? Empieza abajo, pero... Muy bien. Lo sorprende arriba, cada vez más suelto Acuña. Excelente. Ahora el que va hacia adelante es Colnago. Se escucha la indicación de Carlos Castaño, el papá de Brian, el ex campeón mundial. ¡Case! ¡Case! Buena guardia. Veremos quién cierra mejor cuando ya nos estamos metiendo en el minuto final de esta primera vuelta. Buen Ramos. Bien Colnago porque no se amilana, ¿eh? Excelente. Y ha conectado también bastantes golpes. Ahí va su rival. Colnago está dispuesto... A recibir alguna estocada por parte de Acuña. Dos nocauten ocho a Acuña. No es un pegador, pero certero, al menos en este asalto, estuvo. Y de las tres ganadas por Colnago, una la consiguió antes del límite. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Buena combinación por parte de Acuña. ¡Case! Una pelea de corta distancia y mucho intercambio. Y con un gran ritmo. Observen. De principio a fin. Excelente. Vamos a ver quién mete la última en este primer capítulo. Así se van a meter en el intercambio cuando suena la campana. Segundo round. Muy bien. Las indicaciones de Carlos Castaño. Comenzó. Las indicaciones de Mario Tedesco. Y ya estamos en la segunda vuelta. Un buen cron. De este combate pactado a seis. Un buen aperto. El invicto Kevin Acuña entonces enfrentando a Gastón Colnago. Buen gancho por parte de Acuña. Sin embargo responde con el cruzado de izquierda Colnago. Que enseguida le cambia a golpe. Lo que pasa es que Acuña tiene mejor factura en los suyos. Los lanza con mejor y mayor calidad. Kevin Acuña. Muy bueno. El papá del boxeador de pantalón marrón cuando aparece nuevamente en escena. Perdió con el Tata Valdomini Sergio Martínez. Y le ganó Ariel Chávez. Quien fuera pupilo de los Zacarías. El peso welter chaqueño. Hoy su hijo está aquí. Tratando de revalidar su condición de invicto. Qué buena mano. En el club Unión Carmeña. De Carmen de Areco. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Colnago sigue siendo hacia adelante. Menos impactos claros en este asalto. Bastante clinch. Pero con el color que hace Charito. Vamos a ver si aguanta en seis rounds así. Es un lindo desafío para ambos protagonistas. Claro. Colnago le pone por momentos el cuerpo a la pelea. Excelente. Y Acuña empezó a esquivar más los golpes de su rival. Hacer un poquito menos de intercambio. Trabaja con la izquierda Acuña. Primero en ascenso y después mete. La izquierda a fondo en forma de cross. Es más rápido. Y más técnico Acuña. Y lo hace notar. Sin embargo apareció Colnago cruzando una vez más de izquierda. Excelente. Observen cómo sale a meterle presión al invicto. Gancho de izquierda. Claro porque Colnago va hacia adelante y tira. Y como Charito ya dijo en los primer rounds. Si tiene que comerse alguna mano de su rival. Está dispuesto. Está dispuesto con tal de meter su mano. De inquietarlo a Kevin Acuña. Mejor al que aparece es Acuña. Aprovechó su momento el de Urlingan. Un buen combate. Un buen down. Transitando los últimos segundos. Calnago debutó en Pinar de Rocha en el boliche de Ramos Mejía. Allí puso primera. Se va cerrando el segundo capítulo. En este duelo de jóvenes valores. Dentro de la categoría super pluma campanazo. Tercer round. Y metido en la esquina también. En el rincón de Gastón Alexis Colnago. Ahí está. Comenzó. La familia Castaño apuntalando al pibe de Morón cuando ya estamos compartiendo con ustedes la tercera vuelta. No se olviden el 25 de febrero estaremos en Montermoso. Lindo duelo entre Nelly Muñoz y Alexis Torres. En la categoría Welter Juniors. Bien. Buen combate. Aquí estamos en la tercera vuelta con el invicto Kevin Acuña. El pupilo de Mario Tedesco está enfrentando a Gastón Colnago. Y la pregunta es si Colnago va a poder desbordarlo Acuña. Yendo para adelante y tirando. O si el de pantalón marrón. Muy bueno. Va a utilizar su técnica y demás para hacerlo. Ahí está Colnago. Y ahí apareció Colnago. Germán Risco hacía referencia sobre su boxeo. Y el pupilo de Carlos Catanio apareció en escena. Esta vez fue la derecha de Colnago. Parejo. Los dos también trabajan abajo Germán. Sí. Y mire cómo reaccionó Acuña después del derechazo de Colnago. Desde el round inicial han hecho un trabajo de desgaste con los ganchos abajo. Cross de izquierda. Buena combinación de Acuña. Excelente. Demostrando toda su calidad. Genial. En un momento complejo dentro de la pelea. Domina el combate. Por la vemencia de Colnago. Kevin Acuña hizo cinco combates en la ciudad de Canuelas. Muy bien. Ya combatió en este estadio en el Unión Carmenia. Fue el 19 de agosto de 2022. Cuando le ganó por puntos en seis asaltos a Alexander Domínguez. Es el que pasa a ataque Acuña. Quien quiere volver a tomar el protagónico. En este combate preliminar. Atención que apareció Acuña encontrando la mandíbula de Colnago. Le piden que trabaje por adentro Colnago. Este asalto se parece más al primero. Colnago yendo al frente. Y Acuña recibiéndolo en la corta golpe por golpe. La domina. No ha perdido la intención Colnago de ganar el protagónico. Está vindo un buen combate. Enjundioso el de Morón. Un buen round. Veremos quién la sierra mejor esta vuelta. Se termina la tercera. Ya ingresamos en los últimos diez segundos. Y en este cara a cara entre Kevin Acuña y Gastón Colnago. La campana. Cuarto round. En uno de los combates en la República Argentina cuando ya estamos viviendo la cuarta vuelta. Bueno. Un buen trago. Este atractivo duelo entre el invicto Kevin Acuña. Un buen trago. Y el guapo de Morón Gastón Colnago. Un buen boleado. El invicto es el pupilo de Mario Tedesco, el que pasa al ataque. Ahí está la tarjeta de boxeo de primera confeccionada por Germán Riesco. Atención que apareció Colnago. Linda derecha. Lo recibió con ese cruzado. Se lanzó confiado Acuña al ataque. Sí, tomó la iniciativa. Después contestó bien Acuña también. Bien, pero atención que ya dijimos que Colnago llega, ¿eh? Con Ligierdo la derecha en cruz. Estamos en el corazón del combate. Alejo. En esta noche calurosa. En Carmen de Areco. Alejo. Esta ciudad que una vez más nos recibe, querido Germán. Así es. Qué buena mano. Nos recibe en invierno y nos recibe en verano. Cruz derecha. Bien. Casi las cuatro estaciones, Aracharito. Téngale fe. Me gustaría. Excelente. Genial. Están allí amarrados los protagonistas. Domina el combate. Lo advierte Bogado a Colnago. Fueron al intercambio y llegaron los dos. Salón. Lo ha incomodado Colnago al invito Kevin Acuña. Sí, ahí está, bien Acuña abajo otra vez. Excelente. A pesar de los recursos del de Urlingan, digo bien. Colnago ha salido a presionarlo, a hostigarlo. Ajá. A quitarle recorrido a sus golpes. Buena guardia. Un run parejo. Me quedo con esas dos manos que una de cada una al principio, ¿no? Pero... Es cierto, ninguno de los dos lo ha destrabado hasta el momento. Gancho de izquierda. Veremos quién lo cierra mejor. Allí vemos el andar de Kevin Acuña. Ha buscado el pupilo de Tedesco, el cross de derecha. Sí, en este asalto tomó la iniciativa, pero le ha faltado efectividad a la iniciativa, quiero decir. Otra vez con el cruzado de izquierda por parte de Acuña. Ya nos vamos a meter en los últimos segundos. Es el más parejo hasta ahora. Lindo ascendente por parte de Acuña. Sin embargo, responde Gastón Colnago. Son los segundos finales de este cuarto capítulo cuando suena la campana. Quinto round. Y el viernes 24 de febrero, el día anterior en el municipal de Comodoro del Rivadavia, nos informa Martín Décima en la central. Jesús Vargas se estará enfrentando a Rubén Cornú. Un buen apetito. Ya estamos en el quinto asalto y esta diferencia en la tarjeta de boxeo de primera. Un buen boleado. En favor de Kevin Gabriel Acuña, el invicto. Que ha recibido con ese hermoso cruzado de izquierda por parte de Colnago. Empezó igual que el round anterior, una para cada uno. Claritas. Salió decidido Colnago. Sin embargo, responde Kevin Acuña. Trabaja con el ascendente, el púlpido de Tedesco. Muy bueno. Acuña con los golpes internos, Colnago con los cruzados. Así lo fueron iniciando este quinto capítulo. Como en general ha pasado en el combate, ¿no? Qué buena mano. Vamos a ver quién coloca el mejor golpe. ¿Quién se encuentra? Excelente. Con la combinación en esta vuelta. Y el cansancio, ¿no? Que ya se hace ver. Alta temperatura. Mucha intensidad por parte de ambos. Y ese golpe a golpe. Cuerpo a cuerpo. Qué energía hay que tener, ¿no? Y qué preparación para aguantar toda una pelea así. Y tirando y tirando como ambos. Está claro que es una pelea importante en la breve carrera de ambos. Ha sido un salto de calidad en la campaña de Kevin Acuña. Gastón Alexis Colnago. Estaba pensando justamente en eso, ¿no? Que el rival no fue un probador y nada más. Es un hombre adicto y que realmente, fíjense, ahora lo tiene contra la puerta. Excelente. Y lo está confirmando esta noche. Sí salió. En la noche del Tense Sports. Se vienen los 30 años de boxeo de primera. Intentaba con el ascendente de derecha Kevin Acuña. Escaso trabajo para el árbitro Daniel Bogado. Esto habla de la corrección. Y de una pelea limpita, clarita. Pese a ser cuerpo a cuerpo, ¿no? En la corta. Y tirando muchos golpes. Apareció con la izquierda Kevin Acuña. Y Acuña se despierta y muestra el destello, ¿no? Esa es la calidad técnica. Y así se va cerrando el quinto capítulo. Hoy desde Carmen de Areco cuando suena la campana. Sexto round. Sábado que viene. Tome nota, riesgo. Anotado. ¿Quién le dice que el argentino mete el batacazo? Lo veremos. Lo hizo Madern hace poco en el exterior, ¿no? ¿Por qué no? Encuentro. Campanazo y ya tenemos acción. Lo hizo en Londres el puatense. Sí, señor. Se viene. Y ya estamos instalados en la última vuelta. El invicto Kevin Acuña enfrentando a Gastón Colnago. Buen combate. El pupilo de Carlos Castaño. Hoy con Brian en el rincón. Alentándolo al pibe de Morón. Salió bien Colnago con una derecha. Muy bueno. Muy bueno. Una vuelta clave. Básicamente para el de Morón, para Colnago. Nos apoyamos en la tarjeta de Germán Riesco. Bien el de Azul, ¿eh? Abajo y arriba. Combina en este minuto. Ha hecho un buen trabajo. Sabe que tiene que presionarlo a Kevin Acuña. Es una vuelta clave para Colnago. Acuña no debe dormirse en los laureles. Cross de derecha. En una pelea... Cross de izquierda. Que ha sido apretada, pero que sin embargo Acuña demostró sus destellos de calidad. Genial. Buen castigo de ambos, ¿eh? En la zona interna. Domina el combate. Y Acuña le ha sumado cantidad a esta vuelta. Atención que el último fue por debajo de la línea de Centurón. Claro. Y le contaba, claro. Muy bien. Pero decide contarle a Colnago. Excelente. La cuenta de Bogado, entonces. Yo pensé que lo estaba venciendo. Ahí va de vuelta, ¿eh? Y allí va Kevin Acuña. Ajá. Tratando de quebrarlo definitivamente al boxeador de Morón. Buena guardia. Está agotado. Está agotado. Está extenuado Colnago. Un gran momento para conseguir la victoria antes del límite. Excelente, Aper. Y para revalidar su condición de invicto cuando pisa el cartel publicitario. Gancha izquierda. Le vino bien, te diría, ¿eh? Y se resbaló. Gancho de derecha. Le vino justo la publicidad. A Colnago. Buen momento de Kevin Acuña. Cuena. El pupilo de Mario Tedesco. Un buen round. Así se está terminando. Un nuevo combate preliminar. En esta cartelera invadida por el calor. Invadida por la alta temperatura. Son los últimos segundos con el dominio de Kevin Acuña. ¡Viva! 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 El último para el pupilo de Tedesco Campanazo. Completaron las seis vueltas. En el Club Unión Carmeña de Carmen de Areco. Kevin Acuña. Y Gastón Alexis Colnago. Muy bien. El reconocimiento para los protagonistas. Y lo mejor del combate. Bueno, díganlo entonces. A ver. Ahí está Acuña castigando. La gente lo quiere escuchar. A riesgo. Primero Acuña salió a castigar arriba y abajo. Colnago le seguía el combate. El cross derecho y el zurdo. Esos golpes abiertos fueron las armas de Colnago. Pero, insisto, en el buen trabajo a la zona baja y alta internamente. Con los ganchos de Acuña que terminaron junto a otras cualidades marcando la diferencia. Pero, se acerca el fallo y ya sabremos quién de los dos deja el invicto. Totalmente. Si hay un ganador, ¿eh? Donde en la noche de San Antonio... Bien, amigos, de boxeo de primera. Tras seis rounds atrapantes de combate, los jueces calificaron de la siguiente manera. Leonardo Pugni marcó 58-55. Por su parte, el profesor Carlos Villegas puntuó 57-56. Y Javier Geido calificó 58-55. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. Revalidó su condición de invicto nomás. Kevin Acuña. Derrotando inobjetablemente por puntos a Gastón Colnago. Nueve victorias. Dos antes del límite. Los números del boxeador de Urlingan, del pupilo de Mario Tedesco. La victoria de Kevin Acuña. Uno de los grandes valores que presenta boxeo de primera. Esta noche, trabajó más de la cuenta. No estaba en los cálculos el boxeo de Gastón Colnago. Combates que sirven para esta joven figura, para este joven valor. La victoria de Kevin Acuña.